El corazón, no sé luchar contra el dolor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Me basta de rodar como una mía Yo no viviría si eres morir El amor, por amor tengo la medida Por amor, no quiero más vida Me sorrida, me da mi vida Mi vida, si eres morir El amor, soy mi amiga de sus besos Soy su amiga, quiero ser algo más que eso Me da mi vida Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harta de rodar como una mía Mi vida, si eres morir de amor Por amor, por amor tengo la medida Por amor, no quiero más vida Y me llena de amargura Ya no puedo más, ya no puedo más Y me llena de amargura Y me llena de amargura Y me llena de amargura Ya no puedo más, 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 estoy harta de rodar como una niña. Mi vida, tiempo a mí, mi amor, se me brilla nuestros besos, soy tu vida, quiero ser algo más que eso, me da tu vida. Gracias por ver el video.